y esta por el chico vamos esta es video, una cámara, una foto este ya esta es cadena ah, la primera va a ver esta es la foto que nos lleva a la esta es la que se va a hablar y ni siquiera hay ni siquiera y ni siquiera hay ni siquiera y es el otro Okay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Han? ¿Qué pasa? ¡Ey! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.